¿Cómo se maneja el tema de la devaluación, pérdida de poder adquisitivo del peso frente al dólar y las inversiones en propiedades turísticas? Tienen una relación directa y es demasiado importante que la tengamos presente. ¿Por qué? Básicamente porque muchas propiedades turísticas, por estar en ese mercado inmobiliario internacional, se tazan, se cotizan, se transan en dólares. Y cuando eso ocurre, este mercado de propiedades turísticas, entre comillas, está en un alto porcentaje dolarizado. Entonces, si está dolarizado, lo que tú estás pagando o si estás adquiriendo deuda, podría estarte afectando.